Ticlao, saco, saco, que ya no me llame No sé qué pasó en mi vida, no sé qué se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla, entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Sé que tu puedes decir yo Y abandonarme, te alejase por completo de mi corazón Ticlao, saco, saco, saco Que ya no me llame No sé qué pasó en mi vida No sé que se fue y no volvió Quiero sentirme, quiero arrancarme Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida No sé qué pasó en mi vida No sé qué pasó en mi vida Se fue y completo de mi corazón Si tú no me sabes Que hoy no puedo No le puedo contestar Le voy a buscar Para mi un mundo nuevo, si ya no me busques No tengo miedo, que pueda encontrarme Solo y confundido, llorando por su amor Solo sé que cambió en su vida la vida Y que tuvo esa decisión de abandonarme De alejarme y completo de mi corazón Y para no me llames Que hoy no puedo No le puedo contestar, te voy yo a buscar Para mi un mundo nuevo, si ya no me busques Que tengo miedo, que pueda encontrarme Solo y confundido, llorando por su amor Solo y confundido, llorando por su amor No le puedo contestar, te voy yo a buscar No le puedo contestar, te voy yo a buscar